Los jurados del juicio penal en Nueva York contra el expresidente de Estados Unidos Donald Trump determinaron que el magnate es culpable de los cargos por delitos graves de falsificación de registros comerciales para proteger su carrera presidencial en 2016. El exmandatario afrontaba 34 cargos, todos relacionados con el reembolso a su abogado por pagar en 2016 un total de 130.000 dólares a la actriz porno Stormy Daniels para silenciar una supuesta relación sexual en 2006. Una vez conoció el resultado, el expresidente arremetió contra el proceso y lo calificó de amaño. El juicio fue un amaño y una gran vergüenza. El veredicto real lo dará el 5 de noviembre en el pueblo de Estados Unidos. El republicano se convirtió en el primer exmandatario de la historia de Estados Unidos en ser condenado en un juicio penal, así como el primer candidato de un partido importante que se postula a la presidencia siendo declarado un delincuente.